Por supuesto. Siete, dieciocho minutos. Don Juan Antonio Ducre. Feliz año, buenos días. Feliz año, profesor, y a todo el equipo, Flor, María Cristina, feliz año. Feliz año. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad y es un placer aquí estar compartiendo con ustedes. Oiga, Juan Antonio, antes de iniciar, salvo que yo me haya distraído en ese momento, pero en el discurso del presidente Cortizo, y me corrige si me equivoqué o si me distraje en ese momento, no le escuché varias de las obras que yo sé que la institución a su cargo de LIDAN está ejecutando, o sí. Sí, 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 estuvieron las principales. Lo diferente, digamos, que en este discurso es que realmente las obras se distribuyeron por área geográfica, y eso realmente tiene una razón y una lógica. Así que sí estuvieron, estuvieron en Bocas del Toro, la estuvieron en Panamá Oeste, mencionó la potabilizadora de Jaguar, mencionó el proyecto en Santiago cuando mencionó Veragua, mencionó las de Colón. O sea, sí estuvieron en realidad distribuidas dentro de las 200 obras, porque fueron 200 obras las que se mencionó de manera puntual en el discurso en el día de ayer. ¿Cuál es la interpretación? Discutíamos o conversábamos, Cristi y yo hace un momento. ¿Cuál es la interpretación que ustedes como equipo de gobierno darán a que el discurso haya sido esto, un inventario de ejecución de obras? Bueno, es entender realmente qué es el discurso y cuál es el propósito del discurso. Mire, profesor, el discurso que se da en la instalación de la asamblea dos veces al año, como usted mejor que todos sabemos, realmente es un discurso donde el ejecutivo rinde cuentas ante la asamblea sobre la gestión, sobre lo hecho, lo que está en ejecución y lo que se va a hacer. Realmente es un discurso importante porque queda por escrito y es un documento para el seguimiento. Por eso es que se incluyen todo este tipo de detalles porque realmente al ser un ejercicio de rendición de cuenta tiene que ver con lo que se está haciendo en rendición de cuenta con la asamblea. Mira, le pongo en contexto, profesor, el discurso del primero de julio del dos mil veintidós. Todo lo que ha pasado en estos seis meses ha pasado muchísimo. En el primero de julio del dos mil veintidós veníamos saliendo de la pandemia. Estábamos volviendo a la normalidad. Se había hecho el con escuelas, se habían iniciado las escuelas. Más atención a más de tres mil doscientos escuelas públicas. Un poquito antes del discurso, me acuerdo, fueron quince días antes al presidente le dan una noticia sobre su estado de salud. Le dicen que debe irse a Houston, pero él se queda hasta el primero de julio a dar ese discurso. Luego de que se da ese discurso comienzan las protestas. Estaba la guerra en Ucrania ya andando. El precio del combustible subiendo, se dan las protestas en el área de la interamericana y vienen las mesas de diálogo. Todo lo que ha pasado, el subsidio al combustible, las acciones sobre las medicinas, las acciones sobre las canastas básicas. El diálogo que sigue permanente sobre el seguro. Dentro de todo eso se ha dado una recuperación económica importante. Panamá en medio de todo esto, en medio después de haber vivido lo que fue la pandemia, cuarenta y dos meses de gobierno, treinta y cuatro se vivieron en pandemia. Realmente el país se ha ido recuperando. Ya el desempleo está por debajo de diez por ciento. Se han recuperado más de doscientos mil empleos. O sea, estamos hablando de diez mil empleos que se han recuperado. Ciento noventa mil empleos, por lo menos son empleos formales. O sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido, es uno de los mayores, si no es el mayor de Latinoamérica. Proyecciones sobre cómo va a crecer el país. Todo eso forma parte del contexto del discurso y evidentemente las obras que tienen que ver con el plan de reactivación. Realmente el objetivo del discurso fue determinar las obras que forman parte del tema de la reactivación económica, porque definitivamente el cercor de construcción es importante, pero fue de alguna manera segmentado por provincia, hasta por pueblo, porque también es necesario que esos otros Panamá, donde casi nunca llega esa inversión, escuchen ese discurso que viene para ellos. Realmente, profesor, yo si fuera profesor en una escuela secundaria, yo le pusiera a los estudiantes después de ese discurso a identificar un mapa. ¿Dónde queda el distrito de Mironó? ¿Dónde queda el distrito de Besicó? ¿Dónde queda el distrito de Noleduima? ¿Dónde quedan lugares como el Centro de Salud de Petit? Yo estoy, no sé si aquí realmente, por ejemplo, María me puede decir dónde queda Petit, en cuál de las comarcas. O sea, realmente, y no son obras pequeñas, María, estamos hablando de obras de 2.9 millones. A lo mejor algunos gobiernos anteriores nos acostumbramos de que una obra digna de mencionar era una obra de 200 millones. Estamos hablando de obras de 1.5 millones. Tú sabes lo que es llevarle una obra de 1.5 millones al hospital rural de Mulatupo. Si sabes dónde queda Mulatupo. ¿Me explico? O sea, mucho estamos hablando de las comarcas. ¿Qué pasa, profesor? Cuando el presidente llega, se encuentra un país tan desigual, pero la desigualdad no es la desigualdad solo que vivimos en las ciudades. Se habla de que de los 600 corregimientos y algo que tenemos, más del 50% viven en pobreza multidimensional. Y eso forma parte, entonces, el divide esos Panamá en el Panamá moderno, en el Panamá de la clase media, en el Panamá de los barrios, que ahí es donde comienza realmente la desigualdad, todas las periferias urbanas. Pero después el Panamá rural, agrícola y el Panamá indígena, donde viven no menos de 2 millones de panameños, donde tienen situaciones muy difíciles y donde la inversión pública no llega. Él crea una política de Estado nueva, esto es inédito, donde se combina un esfuerzo institucional a través de una ley que se llama el Plan Colmena, para hacer intervenciones sobre estos lugares, para hacer intervenciones donde muchos, si ustedes los invito a releer el discurso que ya está publicado, y ver todo este montón de pequeñas poblaciones, muchas en las comarcas, con inversiones de un millón, de dos millones, que a lo mejor le parece muy poco a algunas personas, pero usted sabe lo que es un millón de dólares para un centro de salud metido en allá arriba, en uno de esos, en el distrito de Muná, por ejemplo. Directores, perdónenme que le interrumpa. Sí, todas esas obras, qué bueno que se han hecho y que el presidente ayer pudo darlas a conocer en su discurso para quienes muy probablemente no sabían que se habían hecho muchas de esas obras en esas poblaciones. Ahora que usted habla de que a lo mejor hay quienes piensan que un millón, dos millones es poco dinero, pero también el presidente habló casualmente del centro deportivo, del gimnasio este en Chiriquí, la basita, y mencionó que costó la remodelación 6.7 millones. Eso no es poco dinero. Y hay quienes han cuestionado cómo es que en esa remodelación se gastó tanta plata. ¿Hay algún sitio dentro de ese informe donde uno pueda ver cómo se gastó todo ese dinero en cada una de esas obras? Efectivamente, Flory, y por eso es que es importante mencionarlas. Yo pienso que esto es parte de la política de transparencia. De hecho, en el discurso, si lo puedes leer, él menciona todo lo que se ha hecho en la parte de transparencia de Panamacompra. De hecho, lo mencionó así. Usted puede acceder a Panamacompra y va a haber obra por obra. Va a haber tanto el contratista, la obra, el lugar, el costo. Todo está publicado dentro de Panamacompra. Realmente ese es el objetivo del discurso, brindar esa transparencia y saber que esas 200 obras, que no son todas, por supuesto, son muchísimas más, pero son las obras emblemáticas que además las hizo categorías de obras terminadas. O sea, como es una rendición de cuentas, lo que se terminó y se entregó desde julio hasta que se dio el discurso, las obras que están en ejecución y las obras que están en licitación y órdenes de proceder que se van a estar entregando. Cuando usted analiza el discurso de una manera más fría, le da la proyección de la inversión pública que se está y que se va a estar realizando. Y eso es parte de la política y del plan de recuperación económica que tenemos como país. Cada obra, usted puede entrar y cuestionarla. El caso del gimnasio, si a usted le parece muy caro, está en Panamacompra y la podemos ver. Y por eso es que se menciona y qué bueno que se menciona, Flor. Ahora, este inventario de ejecución de obras en algunos casos y en otros casos de órdenes de proceder, porque él también hizo mucho énfasis en órdenes de proceder, nuevamente en aras de la transparencia. Tanto las órdenes de proceder como las licitaciones que se van a dar este año, ¿cómo hace el ciudadano, Antonio, para darle seguimiento a eso? Más allá del valor. Sí, porque a veces hay gente que, oye, pero como acaba de decir Flor, seis millones, pero ya estos otros dos millones. Ok, fuera de la parte del costo, que probablemente se podrá explicar, ¿cómo hace el ciudadano para decir, mira, lo que el presidente anunció de órdenes de proceder ya comenzó el día tal, va por esto, o sea, el ciudadano, lo que llaman ahora en términos modernos una especie de veedor? Bueno, mira, y como le digo, él hizo dentro, mira, yo entiendo y además, es una recomendación, cuando se mencionan 200 horas en un discurso, que realmente fue un discurso de una hora 40, hay presidentes que han, en otros países, tiran discursos de cinco horas y seis horas, en una hora, una hora 40, es una línea base de lo que viene, de lo que se está haciendo. Yo creo que es correcto una rendición de cuenta de las obras principales, provincia por provincia, categorizada, como le digo, las que se han hecho en los últimos seis meses, las que se están en ejecución y las que se van a hacer. Sin embargo, profesor, esto se complementa con dos herramientas fundamentales. La primera es Panamá Compras, donde usted puede ver todo lo que se está licitando y los procesos legislatorios, y después hay herramientas electrónicas, hay una herramienta que está en desarrollo, que es una iniciativa de la actual gestión gubernamental, se llama Contratista Visible, que va en ese efecto, profesor, de la Aveduría Ciudadana, donde usted se puede meter a una base de datos. No están todas las instituciones todavía, eso está en construcción, pero usted, el MOP, por ejemplo, el IDAN, usted puede entrar y ver por obra, por provincia, por contratista, o sea, puede ver las obras, la ejecución, el avance, y efectivamente, parte también del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, puede ser este también trabajo de Aveduría. Yo pienso que al final el Estado es de todos, estos son recursos de todos los panameños, y es importante tener esa responsabilidad compartida de darle seguimiento a lo que se vaya a invertir y a lo que se esté invirtiendo, porque al final son fondos públicos de todos los panameños. Debiéramos pensar entonces, cosa que yo les he anticipado aquí a los oyentes de Panamá en directo, don Antonio Dupré, yo calculo que 2023 yo no voy a no lo no voy a hacer el cuestionamiento de lo de la pandemia, la pandemia la vivimos todos, gobernantes y gobernados, y yo creo que ya va llegando el momento, así como llega un momento donde el gobierno de turno, sea cual sea, tiene que dejar de hablar del gobierno que pasó porque ya comienza uno a evaluar la ejecución del gobierno, el tema de la pandemia que todavía no se resuelve al 100%, pero que la estadística demuestra que se ha logrado controlar. Debo imaginarme entonces que de 2023 los panameños vamos a estar viendo mucha ejecución de muchas obras al mismo tiempo. Bueno, efectivamente, profesor, y yo creo que esto es un buen canal para volver al tema del discurso. Evidentemente, como le dije, había en la, en todo lo que se mencionó una categoría de obras entregadas, obras en ejecución y obras por ejecutar. Él mencionó y hizo énfasis en obras abandonadas y recuperadas que son muchísimas, porque al final uno piensa solo en la ciudad hospitalaria y yo creo que no es echarle la culpa al gobierno anterior porque el gobierno anterior las dejó abandonadas del gobierno que había anterior. O sea, es realmente poner esa categoría que es importante porque es parte de la responsabilidad recuperar esas obras porque ahí había dinero público invertido. Entonces, la ciudad hospitalaria, el Amador Guerrero, muchos estadios, colegios a lo largo y ancho, o sea, prácticamente todo lo que venía de la administración anterior, el gobierno anterior, lo paró, lo abandonó y es una categoría especial que es importante mencionar. Mire, efectivamente, el presupuesto de inversión es importante para la gestión del 2023 y ahí entramos entonces en lo que viene en la parte del discurso. Primero, la pandemia, profesor. Más de un millón de personas se contagiaron y casi 8.500 perdieron lastimosamente la vida la vacunación ha sido exitosa. Más de 8 millones de dosis se han aplicado en el programa de Panavá que fue el mayor esfuerzo logístico que se ha hecho a nivel nacional. En este momento, a diciembre, por ejemplo, al 24 de diciembre, solamente habían 5 personas en UCI, o sea, en estado grave. Hay fallecimientos, en diciembre hubieron 13 fallecimientos que normalmente son gente con comorbilidades o gente que no tiene los esquemas de vacunación. Por eso, el llamado a seguir los esquemas de vacunación sigue pendiente. O sea, la pandemia no ha acabado. Eso es importante subrayarlo. Está mitigada por la vacunación, pero no ha acabado. Y por ahí comienza el discurso. Realmente, la estrategia del gobierno desde que inició la pandemia de enfocarse en la vida primero, en la salud, en la paz social que ha acompañado todo ese esfuerzo e inversión pública importante en lo que es la paz social y la parte de la economía que es lo que estamos hablando. Los indicadores hablan, profesor, o sea, tanto la percepción del movimiento comercial que yo creo que es visible, se ve en la calle, vimos un diciembre muy ajetreado en cuanto a la parte comercial, pero los indicadores, el desempleo ha bajado, el producto interno ha subido, la relación deuda-PIT ha mejorado, tenemos muchos retos todavía y eso se mide en economía si ya llegamos al nivel del 2019, todavía no estamos en el 2019. En el comercio hemos subido, la venta de vehículos ha subido, son indicadores que nos dicen hacia dónde va, las exportaciones de zona libre han subido, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Tucumán si bien todavía no es el 2019, en los siguientes meses vamos a recuperar ese nivel, o sea, muchos indicadores nos están dando señales de que estamos, nos hemos recuperado rápido y esperamos en el 2023 lograr esas metas. Dos comentarios finales, Juan Antonio, uno, me gusta cuando escucho que la ciudad de salud, que los centros de salud, que los dispensarios, que etcétera, en las comarcas, en los distritos, en los corregimientos, en las provincias, eso es salud, eso es atención a la gente. Uno, hay el presupuesto para contratar el personal necesario para que esas instalaciones tengan los médicos y las enfermeras necesarias, uno. Dos, no es un tema de Juan Antonio como director como director de Lidán, pero le pregunto si tiene la información. Cuarto puente sobre el canal, línea 3 del metro y el dichoso túnel, va, no va, ¿qué va a pasar? Bueno, comienzo por el primero. Una de las cosas que ha responsabilizado, que ha distinguido este gobierno es mantener la responsabilidad fiscal, la responsabilidad presupuestaria, por eso hemos mantenido el grado de inversión, que es un tema muy importante. Eso implica que todas las inversiones tienen que estar respaldadas con sus presupuestos, con su financiamiento y es parte de lo que se está estructurando. Cuando hablamos de obras abandonadas, profesor, no nos referimos físicamente abandonadas como la ciudad hospitalaria. El cuarto puente era una obra abandonada, porque es un contrato que no tenía dinero para hacerse, a menos que usted sepa de dónde había tenido. Yo no tengo idea, yo no, del puente o lo único, entonces usted puede hacer mañana eso, del cuarto puente de los panameños que lo iban a hacer. Le explico, pero eso sí ha sido público, profesor. Acuérdense que al principio hablaban de que iban a emitir unos bonos de ENA, después se fue a la procuraduría, usted se acuerda y no había bonos de ENA, o sea, yo mañana hago un contrato con usted de 1.200 millones de dólares, pero yo no tengo plata para pagárselo, ¿cómo lo hago? Y eso es parte del reto del bendito cuarto puente, o sea, el gobierno está en una negociación con las empresas para lograr una estructuración financiera, le cuento que yo estoy haciendo proporciones guardadas, algunas acciones similares, porque en el IDAN yo tenía 85 contratos, 1.200 millones de dólares en inversión y 800 millones no tenían fuentes de financiamiento, ¿con qué plata se hace? ¿con qué presupuesto se hace? Entonces tú tienes que reestructurar la parte financiera para poderlo hacer, el cuarto puente no se puede hacer si no tiene el dinero y el presupuesto, porque si no es el presupuesto que se usara para el cuarto puente, es el presupuesto que tendría que utilizarse, por ejemplo, para poner a andar la ciudad hospitalaria, entonces si eso no tiene un financiamiento, no se puede hacer y es parte de lo que se está estructurando. En cuanto al túnel, mire, esto que estamos hablando fue precisamente una de las decisiones por las cuales se tomó la opción del túnel. Eran dos obras distintas, el metro de Panamá con financiamiento del gobierno de Japón, con PM establecido, con empresas estructuradas. Usted está viendo el avance que lleva la línea 3, realmente yo tengo que hablar muy bien de la empresa que está realizando la línea 3 por la manera estructurada y ordenada que está llevando la obra y el avance significativo que tiene la obra. Ya el tema del túnel no solo está definido, la tuneladora llega al final de este año a Panamá para iniciar trabajo, eso está dentro del cronograma, pero al final, profesor, lo más importante, tiene el presupuesto, tiene la estructura, está bajo el paraguas no solo del gobierno del financiamiento que lleva el gobierno de Japón, de la empresa que está realizando la línea 3, o sea, si usted quiere, si se lo tengo que resumir, lo de la línea 3 con el túnel es una obra asegurada en cuanto a toda su estructura contractual y financiera, lo del cuarto puente todavía está en una mesa de negociación porque el dinero para hacer el cuarto puente aquí se hizo una licitación sin tener la fuente de financiamiento para hacerla, eso es una realidad pura y dura, se está buscando la solución y creo que se va a encontrar igual que pasó con la ciudad hospitalaria, igual que ha pasado con muchas obras porque, resumo, profesor, las obras no estaban solamente abandonadas de manera física, contractual, las obras estaban abandonadas de manera financiera, el presidente lo ha dicho varias veces, nosotros llegamos y nos encontramos más de 1.200 millones por pagar en gavetas sin presupuesto y eso es parte de ese endeudamiento, se acuerda profesor que al principio decía que el endeudamiento del gobierno porque estábamos poniendo al día el pago con los proveedores, nosotros hemos hecho una labor muy acuciosa, grande de la estructuración financiera y para poder llevar en orden la finanza porque mantener el grado de inversión es importante para asegurar el crecimiento y para que el 2023 sea bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo y finalmente el 2023 profesor vamos a ver precisamente un aceleramiento en cuanto a la contratación en la obra y la ejecución a lo largo y ancho del país pero sobre todo y por eso es importante que el presidente lo mencionara a lugares donde usted ni yo hemos ido y probable mire yo de los lugares que mencionó el presidente hay muchos que yo no he ido y muy probable nunca iré porque algunos hay que llegar hasta en helicóptero me explico pero eso es Panamá profesora ya vive mucha gente y eso es parte de esa desigualdad que nos marcan los indicadores cuando usted ve el índice desarrollo humano cuando usted ve el índice Gini cuando usted ve dónde está la pobreza del país precisamente está en el Panamá rural y en el Panamá indígena en esas montañas donde se está llevando esas inversiones y que a algunos les pareció aburrido que mencionaran dentro de las 200 obras tantas obras que las llaman pequeñas pero son obras como le digo de un millón dos millones centros de salud se mencionó instalaciones deportivas eso sí mucha carretera pero también se mencionaron las obras de agua y por ejemplo las obras de las costas de Colón nosotros estamos haciendo acueductos nuevos en Río Indio en Cuipo en Achote ahí Melisa y María les dejo esa tarea para que vayan descubriendo hagan turismo Gonzalo que no ha pasado de Coronado Gonzalo que no ha pasado de Coronado ni está aquí gracias a Dios pero para que sepan dónde queda el corregimiento del Tijera eso suena a la Comar que eso queda en las minas de Ocu me explico o sea yo creo que visibilizar esos otros Panamá para los que no pasan de Coronado y para los que no pasan de 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 Buenaventura es importante porque realmente nuestros indicadores de pobreza están allá donde hay que llevar la infraestructura y la inversión pública está allá y yo creo que eso es es muy positivo y muy respetable de lo que el presidente hizo ayer Antonio tú creas que has puesto una serie de temas sobre la mesa que les voy a dar seguimiento para para darle forma a eso porque yo creo que hay una usted siempre que da entrevista genera genera opinión pública y eso es lo que debe hacer un entrevistado y es lo correcto gracias por a no este tiempo y ahí nos estamos comunicando a la orden siempre profesor se trata porque no te preocupen